Se abre la sesión extraordinaria 62-15, en nombre de Dios, de la Patria y de los Ciudadanos de María Pinto. El punto único de la tabla es someter el compromiso de la Puente Municipal y apoyo en la postulación de los programas de pavimento participativo número 32, donde involucran las calles de la Villa Esperanza, del Huracán y del Torí. Tiene la palabra Simón Guzmán, nuestro profesional de CECLAC. Muchas gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá de forma extraordinaria. Voy a empezar a presentar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Salomón. Buenas tardes, Salomón. Buenas tardes. ¿Ve la presentación? ¿Se vea, no? ¿La presentación? Sí, Simón. Perfecto. Bueno, esto en realidad es uno de los requisitos que tiene el llamado 32 del programa de pavimento participativo. Nosotros estamos postulando dos vías, que son Vía La Esperanza, el Churambo Bajo, y también Vía Las Tranqueras, que unen las calles, el Huracán y el Torí, la Camparía V Centro. Tenemos que presentarlo en la Sereminimbo de la región metropolitana. En consideraciones generales, el programa de pavimentación participativa considera tres tipologías, que son pavimentación en vías de tierra, repavimentación de vías en mal estado y pavimentación o repavimentación de acera. Nosotros estamos concentrándonos sobre todo en temas de pavimentación de vías en tierra. Esto considera tres tipos de aportes, que a nivel nacional, primero se considera un aporte del comité vecinal, al cual se les va a pavimentar las calles. El otro es un aporte municipal y también un aporte del Estado, que para completar el 100%. Sin embargo, nosotros, con la situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta el registro social de hogares, de las personas en las cuales beneficiaría esta pavimentación, que representa la categoría 2, que tiene que ver con viviendas sociales, los aportes disminuyen mucho. Ya, o sea, estamos considerando que a nivel nacional se considera, para los vecinos, un 7% y el municipio un 6%. Sin embargo, como en alta la vulnerabilidad, según el registro social de hogares, incluso pasó con el llamado 30% que hicimos desde la municipalidad, el 100% del aporte viene por parte del CERN. En este caso, este 7% y este 6% de aporte municipal, tiene que ver con cuestiones que da el software de postulación, más que nada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es indicar el aporte proporcional según el presupuesto que tiene la pavimentación total de este proyecto. Sin embargo, nosotros en una segunda instancia también enviamos el registro social de hogares de los beneficiarios para poder optar a que se financie el 100% mediante CERN. Las vías que nosotros estamos postulando son estas. Primero, vía La Esperanza de Chorongo Bajo, las cuales tiene, esta es la vía principal, que es La Esperanza. Y estamos considerando la calle Los Sauces con 810 metros cuadrados, Los Canelos con 588 y Los Corales con 582 metros cuadrados, las tres calles con vías de tierra. Estamos considerando también la reposición de la vía Los Sauces con un monto aproximado de 132.679.000 pesos con 30 beneficiarios, o sea, 30 viviendas, no hay que ser más beneficiarios, pero 30 viviendas directas, que es como se mide esta postulación. Y en una segunda, el proyecto vía Las Carqueras, acá en María Pinto Centro, con la calle El Toril, que da a Francisco Costabay, y el Huracán, que da a Las Palmeras, con un total de beneficiarios de 25 viviendas y un presupuesto total aproximado de 70.239.000 pesos. Nosotros, dentro del insumo, dentro de los requerimientos que tenemos, esto se pide a nivel nacional, los vecinos deben constituir un comité de empalimentación, sin embargo, nosotros estamos trabajando con agrupaciones que tienen personalidad jurídica y los cuales van a ser representantes legales para esta postulación. Nosotros estamos reuniendo actualmente los datos de todos los beneficiarios para poder incluir el registro social de hogares de cada uno de ellos. Sin embargo, dentro del largo distrito que tenemos para la postulación a este programa, necesitamos un acta del Consejo Municipal donde se aprueban los proyectos que se postularán y se compromete su financiamiento de la contraparte municipal y también vecinal. Sin embargo, como les dije antes, este 6% más 7% municipal, normalmente con el registro social de hogares pasa a ser cero y el 100% del presupuesto lo viene a financiar CERVE, que es lo que está pasando con el llamado 30, que fueron las calles de Villahermosa, que actualmente se hizo la licitación, se cerró la licitación y está en proceso de adjudicación. Eso es la presentación. Muchas gracias, Simón. ¿Alguna consulta por parte de los concejales? Yo tengo una consulta, alcaldesa. Yo tengo una margen. Simón, con respecto a la Villa Vistahermosa, me dice que tú ya estás en proceso de... De licitación. De licitación. Sí, es que, a ver, los procesos de pavimento participativo, nosotros como municipio participamos netamente en el tema de postulación al programa. El CERVE lo que hace es pedir ingeniería y se encarga también de las licitaciones. Por lo tanto, esa licitación, que actualmente está cerrada, y hay unos perentes, está en manos del CERVE y ellos han demorado bastante. Sin embargo, están en proceso de adjudicación. Ya. Eso la comunidad no lo sabe, ¿cierto? No, no. Pero es una información pública que está en el mercado público. Ya, pero es importante que la comunidad lo sepa por intermedio del municipio, porque se dice que no se hace nada, no se hace nada, entonces creo que hay que ir informándole a la comunidad de los avances de los proyectos. Eso. Sí, por lo tanto, por la razón, Eugenio. Se viene trabajando en estas pavimentaciones participativas hace mucho tiempo por parte del equipo CERVE. Son por eso. Pero lo sabemos nosotros, hermano, lo sabe la comunidad. Bien. Estamos transmitiendo en vivo, así que ojalá la gente pueda ver. Igual que también está probado hace ya mucho tiempo la pavimentación de Vista Hermosa. y bueno, por problemas serios es que no se ha ejecutado todavía, ¿no Simón? Sí, así es, de hecho en las reuniones que hemos tenido, en las diversas reuniones que hemos tenido con ellos por el tema de los pagamentos participativos de este llamado, varios municipios han tenido el mismo problema las licitaciones no se están ejecutando, hubo un problema de destiempo y actualmente varios municipios estamos en el mismo problema tengo información porque la revisé hace poco en el portal de mercado público, la única empresa operante fue el lugar de constructores creo, pero está en manos del servidor nosotros ahí no tenemos más información ¿Alguna consulta más? Solo como decía Eugenio sería importante también en la página municipal publicar el proyecto del aporte que va a ser el municipio de estos pagamentos participativos es súper importante lo que decía Eugenio para la para el reconocimiento de la población de la gestión municipal Sí, sin duda a veces uno tiene alguna reticencia en anunciar estas cosas porque no depende de nosotros nosotros hacemos todos los esfuerzos bueno, como lo han visto, ¿cierto? estoy confirmando Simón respecto a la Villa Vista Hermosa que está aprobada hace más de dos años y ahí está el Servio cocinándonos para variar entre entre las dificultades que tienen por los precios los costos asociados a los proyectos que demoran tanto tiempo en aprobarse que finalmente cuando uno va a visitar nadie quiere lo mismo nos pasa con los callejones ¿cierto? de tierra Simón que también tenemos todos los callejones de tierra que se están visitando nuevamente ¿no? Sí, sí que son las conejeras los caracoles la capilla son ocho y también la gente genera una expectativa como que va a ser mañana es importante que la gente sepa que su municipalidad se saca la mura trabajando con apenas tres funcionarios que están permanentemente trabajando en el tema proyecto que somos los mejores de la región pero lamentablemente dependemos de la ejecución por parte de terceros entonces cuando uno postula pasan los años y ya los presupuestos no dan para nada y nadie quiere hacernos las obras que fue lo que pasó por ejemplo con las sedes sociales y que es lo que ha pasado con los pozos siento que nos costó cinco licitaciones y tú no y siguen tú no y siguen así que claro quiero que la comunidad sepa que este consejo y especialmente los profesionales se abocan cien por ciento a lograr grandes proyectos pero las dificultades no son menores los interesados prefieren trabajar en la región metropolitana en la Gran Santiago porque allá están más diversidad de materiales más diversidad de precios más profesionales de las áreas a Quine y eso es lo que pasa a Sano y Eugenio y todo nuestro equipo consejero así que esperamos que en esta oportunidad bueno en la aprobación del consejo que el último documento podamos avanzar y que hayan interesado en la pavimentación y también salgan los callejones de tierra que ya parece el cuento que vamos a pavimentar que vamos a pavimentar y nunca tenemos al final quien te interesa y se cae en todas las licitaciones pero bien si hay un interesado quien sabe ahora que va a haber más quien sabe sea más interesante para alguna empresa ya entonces llevamos a votación si no hay más dudas se aprueba el compromiso de aporte municipal y apoyo en la postulación al programa pavimento participativo número 32 del Sergio apruebo 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 la vía esperanza chorongo bajo el turil y el huracán de la capital de la comuna de maría pinto les doy las gracias consejo y les deseo alcaldesa un buen fin de semana alcaldesa alcaldesa una cosa ¿me escucha? sí lo que pasa que yo quería plantearle una una situación a ver si la podríamos resolver pero en el fondo en el fondo es una iniciativa que tomó el colegio de chorongo están haciendo una campaña para comprar guitarras ah sí chorongo alto chorongo alto claro entonces me contactó un amigo que está ayudando a la promoción que es el el director del grupo puyay que son los dobles de yapu sí sí entonces él se contactó con una con una en vez de ser alguna de estas empresas o casas comerciales entonces ellos tienen más de 10 guitarras no sé si son 12 o 14 y hacen una rebaja y quedan como a 55 o sea salen como como 600 mil pesos las 12 o 14 guitarras yo tengo ahí él me mandó me mandó en la cotización que a lo mejor podríamos no sé si estoy de acuerdo poder hacer un aporte para para el colegio sí podemos hacerlo a través de la corporación sí podría ser pues si están de acuerdo sí yo yo creo que todos estamos de acuerdo en poder implementar cierto mayor equipamiento yo le voy a enviar los datos a usted a la administradora a la administradora ya listo gracias ya tiene que ver la disponibilidad presupuestaria ya gracias ya gracias a ti y ser humano muchas gracias consejo se cierra la sesión en nombre de Dios de la patria y los ciudadanos de María Pinto gracias gracias